Eres santo, sos mi vestido, nada maravilloso para mí. Y para mí, y para buscarte, y para decirte sobre mí. Eres santo, sos mi vestido, tan maravilloso para mí. Nunca sabré, canto o gusto, o de calo de salvos. Nunca sabré, canto o gusto, o de calo de salvos. Nunca sabré, canto o gusto, o de calo de salvos. Nunca sabré, canto o gusto, o de calo de salvos. Nunca sabré, canto o gusto, o de calo de salvos. Y para mí, y para buscarte, y para decirte sobre mí. Y para el cielo, sos mi vestido, tan maravilloso para mí. Para adorarte, sí, sí, para mostrarle y para decirte que perdemos. Dios mío eres santo, Dios mío eres típico, sea maravilloso para mí y para adorarte y para mostrarle y para decirte que perdemos. Dios mío eres santo, Dios mío eres típico, sea maravilloso para mí y para adorarte 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 y para adorarte. Dios mío eres santo, Dios mío eres santo, Dios mío eres santo. Dios mío eres santo, 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 Dios mío eres santo. a ti, por ese abrazo que cada día nos das, por esa fortaleza que cada día hay, por tu provisión, Señor, cada instante, porque nos levanta, nos sostiene, nunca sabremos tus sacrificios al final que nos costó, es morir en una cruz por amor, pero tú has hecho posible que hoy yo pueda estar de pie para adorarte, para bendecirme, para ensalzarte, para glorificarte, para decirte que te acabamos, que eres especial, Señor, y en esta mañana queremos saludarte, Señor, y debemos bendecirte a Dios mío, alegría, y para acostarte, y para decirte que te acabas de ver, que tú eres santo, y el Espíritu tan maravilloso para mí sí, Señor, para adorarte, y para mostrarte, y para decirte que te acabas de ver, en ti, en ti, en ti, en esta para morir sí señor, gracias gracias señor, aleluya gracias por ese amor gracias por esa desesperación aleluya, queridos en esta mañana que podamos ser reconocientes del amor y del sacrificio de Cristo y de todo poder entender ni cantar lo que le ha contado a él ese sacrificio el ser maltratado, el ser herido el ser lacerado por amor para entregarse por amor a ti y a mí eso es lo que es nuestra fe y lo que la palabra de Dios nos enseña pero en esta mañana que podamos decirle señor pero no alcanzo a entender esa niña y la dimensión pero en esta mañana quiero con corazón agradecido estar delante de ti quiero bendecirte, quiero exaltarte quiero adorarte con crena libertad y mira hoy mañana distinta, usted ha dicho pero en la alabanza se volvieron locos que han puesto al gallego las canciones pero hoy tenemos un día especial que algunas canciones las vamos a cantar en gallego porque vamos a estar celebrando sobre nuestra tierra vamos a estar bendiciendo desde la tierra la tierra que Dios nos ha dado por la tierra que estamos aquí y hoy vamos a estar orando que somos sal y luz de esta ciudad es como iglesia así que así lo vamos a estar proclamando y en esta mañana yo te invito que abraces a tu hermano o tu hermana que si a la persona nueva vaya les abraza y les diga bienvenido y en esta mañana tenemos una mañana especial y adiós 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 Que el Señor es bendita no llora, Jesús Que el Señor es bendita Que el Señor es bendita no llora, Jesús ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Que se va a tener en fina! ¡Que va a tener en fina, entiende todo el asiento! Amén Que en esta mañana Es una mañana súper rey que te merecía Amén, porque estamos con vida El Señor está con nosotros Es nuestra fortaleza Es nuestro ánimo Aleluya, gloria al Señor Poder tomar asiento Y acompáñame a leer La palabra del Señor en Isaías Capítulo 2 Y en esta mañana nuestro Dios es un Dios de victoria Y Él nos da victoria Pero dedícate a adorar al Señor Dedícate a adorar al Señor Quiero dar la bienvenida a cada uno de los que están nuevos Por primera vez Y después ya le estaremos saludando y todo lo demás Pero en esta mañana con mucha alegría y gozo Nos podemos de pie Y tú le dices al que está amado tuyo en día Reconcícate, porque es mañana especial Hermano con gozo Como decía nuestra pastora El Señor nos apoyó en esta nación Y hoy no te preocupes por si Aún no has aprendido a hablar bien gallego No lo entiendes Pero que se ha olvidado Porque la letra está ahí La podemos leer Y Dios se mueve en cualquier idioma Se mueve en todas las nacionalidades Y esta es la tierra en la que Dios nos ha puesto Quiero leerles un pasaje Que en Salmo 135 Y dice Alabad el nombre de Jehová Alabadles, fiervos de Jehová Los que estáis en la casa de Jehová En los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad allá, porque Él es bueno Cantad, salmos a su nombre Porque Él es benigno Cantad, porque ya ha escogido a Javón para sí A Israel por posesión suya Porque yo sé que Jehová es grande Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses Todo lo que Jehová quiere, lo hace Casa de Israel, bendecida a Jehová Casa de Arón, bendecida a Jehová Casa de Leví, bendecida a Jehová Los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová Desde Sion, sea bendecido a Jehová El que habita en Jerusalén Aleluya Y carta de oración nuestra Fuente divina Alabad Jehová también ¡Nos vemos al Señor! Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Y resucitó, resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Resucitó, resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo Celebrar a Cristo, celebrar celebrar a Cristo será, celebrar a Cristo será, y resucitó, resucitó, es para hacer felicidad, resucitó, resucitó, y vos celebrar, 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 celebrar a Cristo será, celebrar a Cristo será, y resucitó, resucitó, y vos celebrar, 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 ¡Gracias! 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 Yo te haré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, yo te entregaré por el cuento de Dios. Cambiaré mi dolor, mi bienvenida, yo te entregaré por el cuento de Dios. Sí, 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 sí ¡Gracias por ver el video! 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 porque eso es Cristo, el Señor tú dice yo sé que me faltaste y yo vuelvo a retomar mi misericordia sobre tu vida, porque yo me limpio, porque mi amor me limpia, porque yo soy hijo, por nosotros, y yo creo que yo soy hijo por ti, por enviarme a Cristo. Música 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 Nunca se cesará, tengo libertad. ¿Quién sabes, Señor? ¿Quién necesitas? Tu sangre, abro el camino. Nunca se cesará, tengo libertad. ¿Quién me rescató? ¿Quién me limpió? ¿Quién me da vida eterna? Tu sangre, abro el camino. Nunca se cesará, tengo libertad. Tu sangre, abro el camino. Nunca se cesará, tengo libertad. Gracias, Señor. 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 Aquí, abro el camino. Que renueves mis seres, que renueves mi gente Que renueves mi Dios, porque quiero ser aceptable de ti Que el Señor se acercara de ti Que el Señor se acercara en las cuales ya vengan Ven por ti Señor, también me recuerda Amén, por la gracia que encontré en ti Ahora se quedas de vida especial En ti desvanecerás Por el de tu amor Y cubriré Por tu amor yo me amé Y toda vez Venga quiero estar Si al esperar Venga su entidad Y me levantaré Con las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero de él Para ganar a vos Señor Y por no ser así Más en mí Que en mí Preparame Señor Más en mí Tres amor Y deja Cena Panjar Que Hulk toda Día Joder! Por el poder de tu amor MiZ Por tu amor no me amé Y tomame cerca y quiero estar Y a esperar nuevas sensaciones Y en el cielo levantaré Todas las caminas de tu amor Todas las caminas de tu amor Y tomame cerca y quiero estar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!